Ahora las calles parecen tranquilas, barrio tranquilo. No pasa nada, pero a la nochecita es bravo. Este tipo de entraderas, digamos gente que se mete en casa a robar, son hechos que... Sí, sí, siempre hay, siempre hay. ¿Policía se ve? Es poca. Pasa, pero viste, pasa, pero atrás viene el ladrón, así que estamos nominados. No hay posibilidad. No hay solución. Está bastante bravo, como en todos lados, sí. Hay que salir temprano y hay horarios, por ejemplo, de las 3 de la tarde y a partir de las 8 ya tenés que andar con 4 ojos, porque a tanto así, a pie o con las motos andan... El barrio parece tranquilo, es un barrio tranquilo. Es un barrio tranquilo, yo hace 61 años que vivo. Son de siempre, ¿no? Sí, sí. ¿Y nunca hay problemas así, de esta magnitud? No, de esta... Ahora, claro, andan por los techos a la madrugada y así están todos lados. Y eso permite que la gente pase... Exactamente, sobresalto... Hay mucho terreno también. Y hay mucha gente grande, más que nada, viste... ¿Policía se ve? Señora Sola. Sí. Sí, pero no por donde deberían andar. Aparte que sí. Se los ve por las avenidas y nada más, viste. Es que con esa luz, ¿sabés cómo lo...? No tendrían que... ¿Se dan cuenta que andan por ahí? Cuando se fue el patrullero, ahí aprovechan, ¿no? Claro, seguramente.